Muy buenas a todos, nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Vamos a hacer un rápido repaso por los nuevos contenidos multijugador de su segundo descargable de Ascendance Véis que uno de los nuevos contenidos por ejemplo es esta nueva arma de energía OHM Tiene dos modos, un modo a larga distancia y otro modo a corta Se convierte en escopeta y pega bastante rápido, repite mucho Y tiene bastante poder de cerca Simplemente pulsando uno de los botones, uno de los lados de la cruceta Cambiamos entre un modo y el otro Vemos ya el primer mapa, Perplex, este complejo de apartamentos de este DLC Ascendance Ahí veis que es muy importante estar en la zona de arriba Porque es un mapa donde se potencia muchísimo el combate vertical en altura Y lógicamente si estamos arriba de todo vamos a tener más control sobre lo que pasa bajo nuestros pies Vamos a ver entre otras cosas cuando salen, cuando entran los enemigos de los módulos alrededor del módulo principal Y vamos a tener siempre la ventaja de la altura Es muy importante tener a varios compañeros de nuestro equipo estratégicamente situados en esta azotea Para controlar las subidas, las escaladas del enemigo Y poder de esta manera hacernos con ellos Vamos a conseguir muchísimas rachas Estamos arriba, entre otras, bueno, paquetes de ayuda, los misiles como veis aquí Y en esa vista de arriba se ve que el mapa no es muy extenso No es demasiado grande a lo ancho Pero sí a lo alto Como os estaba diciendo antes Importantísimo siempre estar en la zona más alta a ser posible Para controlar los movimientos del contrario Y que no nos pillen nunca desprevenidos Ahí veis como a distancia esta arma OHM pega bastante bien Segundo mapa de este DLC Ascendance Chop Shop Es una zona industrial plagada de pasillos, de zonas más bien cerradas Es cierto que la OHM al ser un arma pesada además Pues no es la más adecuada para esta zona tan rápida Con tanto pasillo o con tanto esquina Probablemente se adaptaría mejor un arma tipo MP11 La SM1, los subfusiles en definitiva Incluso la escopeta también funciona bastante bien Porque veis que estamos todo el rato saliendo Entrando de pasillos con esquinazos Y siempre nos va a venir bien Un arma más rápida Al ser un arma pesada la OHM Va a haber veces como esta ocasión Que no apuntemos demasiado deprisa Y algún enemigo puede hacernos la gracia Y mandarnos al otro barrio Es cierto que con la culata de desenfundado rápido Pues gana unos segunditos, unos microsecunditos Pero no siempre van a ser suficientes para salvar el pellejo Aunque bueno, en este mapa y en este vídeo Como os decía al principio Quería también llevarla siempre, la OHM Para que veáis, porque es un arma nueva Y que veáis un poco como funciona Esta pasarela es curiosa dentro de este mapa Porque vamos a poder pillar desprevenidos a los enemigos Y ahí veis como he cambiado el modo de arma escopeta Para saltar y hacerme con ese enemigo a bocajarro Tercer mapa nuevo de Ascendance Es Site-224 Una especie de... como si fuera un accidente de un ovni Que se estrella ahí en medio del campo Y por cierto, también os enseño en este mapa Los ganchos Es un nuevo modo que han incluido en este Ascendance En este DLC Es muy parecido su mecánica a los ganchos de Dying Light Lo tiramos y vamos ahí con el gancho Como si fuera una especie de tirolina Y bueno, pues facilita el movimiento El poder ir más rápido por mapas grandes Como este Site-224 Donde se están empezando a ver francotiradores Porque es un mapa que no tiene muchas alturas Es más bien plano Y tiene mucha distancia, eso sí, de punta a punta Y hay algún sitio bastante bueno para los francotiradores Y por cierto, una racha muy curiosa Que es una especie como de valla Una cosa un poco rara Que si nos embadurnamos con ella Nos va a hacer prácticamente invencibles Vamos con este último mapa Este se llama Climate Está ambientado, como veis, en una especie de parque natural Una zona de vegetación No sabemos si alienígena Tiene zonas abiertas Tiene alguna zona más cerrada Es un mapa mixto Ideal probablemente para armas de asalto Que sabéis que funcionan muy bien en todos los sitios Y una de las curiosidades de este Climate Es que tiene muchas zonas con agua Ahí veis como estoy atravesando en este caso Esa zona acuática Cuando pasan unos pocos minutos No sé exactamente cuántos son Pero cuando pasan, no sé, 5 o 6 minutos en el mapa Se activa una variable Y es que ese agua se convierte en zona tóxica Y si pasamos por ella Nos va a quitar vida Y meternos, pues es prácticamente un suicidio Seguid viendo como esta arma OHM pega bastante bien No tiene demasiado retroceso Y va a ser un arma bastante utilizada Creo yo, en este Call of Duty Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Recordad que los me gusta ayudan muchísimo a crecer al canal Y también las suscripciones Adiós, pasadlo bien ¡Gracias! ¡Gracias!